Buenos días compadrita ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Porque usted está tan solita Le vamos a pendejar Desde lejos he venido Desde Tizla para acá A cantarle los papaguis Como se cantan allá Desde lejos he venido Desde Tizla para acá A cantarle los papaguis Como se cantan allá Y un saludo Para todas las personas Que hoy cumplen años Que sean felices Hoy y siempre ¡Felicidades! ¡Sí, señor! Yo no sé si será aquí O será más adelante Pero dicen que aquí vive La perla con sus diamantes Yo no sé si será aquí O será más adelante Pero dicen que aquí vive La perla con sus diamantes Esta casa está medida Con cien barras de virtud Y las copas que me tomen Todas van a tu salud Esta casa está medida Con cien barras de virtud Y las copas que me tomen Todas van a tu salud La salud de los esposados Al amigo Arteño Para Leticia Mil felicidades Con sabor Cebollero Desde lejos he venido Brincando los tepanoles Solo por venir a ver La soyota de Pozole Desde lejos he venido Brincando los tepanoles Solo por venir a ver La soyota de Pozole A mi compadrito Adolfo Le vamos a suplicar Que ella deje los mezcales Y se ponga a trabajar A mi compadrito Adolfo Le vamos a suplicar Que ella deje los mezcales Y se ponga a trabajar Por esta calle me voy Por la otra doy la vuelta Nos veremos Ya que un año Se dio la vida Nos cuesta Por esta calle me voy Y por la otra No hay la vuelta Volveremos Ya que un año Se dio la vida Nos cuesta Si la fiesta sigue y sigue No se vayan a agüitar Ya se van los laguneros A tocar otro lugar Y la fiesta sigue y sigue No se vayan a agüitar Ya se van los laguneros A tocar otro lugar Movimiento Movimiento Échame la cabinera Échame la cabinera ¡Ay! ¡Ay! ¡Punto y te quedas! ¡Sí señor! El aplauso fuerte Para todos y cada uno De ustedes ¡Ay!